La miro, suicida la cornisa, sé que me mata, me acerco sin prisa Pasa hasta el fondo, quítame la camisa Hay un hueco y no me late, si quieres revisa Sentimientos entre pisas, el copo en reposo En mi cabeza quedan pozos de todas tus risas Todo esto me quema, tus recuerdos son plasas Pasos lento de faquir para dormir entre espinas Precisa, te arreglos esta carcasa Porque me duele seguir guardando tus cosas Tú mientras por ahí, durmiendo en otras casas ¿A quién besas? ¿A quién abrazas? Sigue la relación helada Olvidaste, soy infierno, se aproxima a Nevada Más vicios que en Las Vegas, te juro que la pagas Te dije traga perra y no soltaste nada Te quedaste el botín, la bolsa y la vida Me dejaste ir, sin grupo y con heridas Que han sanado por fin, es que ya no pican Me acostumbré a sufrir en este campo de hormigas Te pinto un mundo gris, a ojos del daltónico Hablando con el Bosco, un psiquiátrico pa' mí Poder ser feliz, fumando en el ático o en el ártico Fungiendo los polos pa' ti Que te ahogues en mis lágrimas, es lo que quiero Siendo sincero, dinero, irme a Pekín Me conformo con Has Moreno, fumando pa' aquí Hasta acabar, charlando en latín En mi cabeza, San Quintín José Lía, Tetuán, y no logran menguar Estas ganas de matar, no Cerda San Martín, hoy te vuelvo a llamar La excusa que estoy bien, que si quieres quedaré Me quedaré a solas con él ¿Estás seguro? Sí, seguro ¿Estás bien? Me... Duele la cabeza ¿No recuerdas lo que ha ocurrido? No, no, volví a perder la mente